Una muerte violenta más, se reporta la muerte violenta de una persona del sexo masculino. Este hecho se ha registrado hace unos instantes en la comunidad del Cacao, en la calle que conduce a Los Zapotes, en Campamento, Departamento Violancho. La persona asesinada ya ha sido identificado como Santos Alfredo Sevilla, de aproximadamente 30 años de edad. Era originario del municipio de San Francisco de La Paz, en este mismo departamento, y ha sido asesinado, según nos reportan nuestros compañeros. Otra muerte violenta en Campamento, Departamento de Olancho. Y también en este informe especial le damos a conocer este comunicado que han enviado por parte de las autoridades.